¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso en, francamente, directo con Kenia Velázquez y su invitado en esta ocasión. Hola, muy buenas tardes. Pues hoy nos acompaña José López, que es el coordinador de las Casas de la Cultura del Instituto Estatal de la Cultura. Bienvenido, José. Ahora, el Instituto, bueno, instauró un sistema de fortalecimiento de la danza folclórica en el Estado. Están convocando creadores, es así. Muy bien, muchísimas gracias, primero que nada, Kenia, Arnoldo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en el Instituto Estatal de la Cultura estamos enfocando parte de nuestros esfuerzos a generar este sistema de fortalecimiento a la danza folclórica que tiene por propósito capacitar, investigar y difundir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero antes de llegar a ese punto me gustaría platicar un poquito los antecedentes. Durante los años 2011 y 2012 estuvimos haciendo un análisis, una investigación muy exhaustiva en todas las Casas de Cultura, 49, porque Celaya tiene dos, Irapap tiene dos, León tiene dos. Y nos dimos cuenta que algo que es común en todas las Casas de Cultura es que por lo menos hay un grupo de danza folclórica en cada una de ellas. Entonces, podrán no todas tener danza clásica o podrán no todas tener danza contemporánea, pero todas tienen danza folclórica. Entonces, partiendo de este punto, vimos conveniente empezar a generar una actividad que generara comunidad y realizamos la primer muestra estatal de danza folclórica en el 2013. Tuvimos muy buenos resultados y empezó a haber mucha inquietud por parte de los directores de los grupos representativos, quienes se acercaron con nosotros y nos pidieron capacitación. En esa ocasión, la invitación la hicimos a la Compañía Nacional de Danza Folclórica para que al finalizar las presentaciones de los grupos representativos, hubiera una presentación estelar de la Compañía Nacional de Danza Folclórica que dirige la maestra Nieves Paniagua. Con ellos empezamos a trabajar un esquema de capacitación y empezó a tener más resultados. Pues empezamos a tener mucha participación de todos los grupos de las casas de cultura. Entonces, veíamos que era importante que se empezara a difundir también el acervo de Guanajuato, porque casi todos los grupos bailan o Jalisco o Veracruz o Tamaulipas, Oaxaca. Y el folclor guanajuato. Pero lo propio, ¿dónde lo dejamos? Entonces, veíamos muy conveniente que se empezara a hacer una investigación precisamente sobre el acervo. Y para ello, también nos coordinamos con la Compañía Nacional de Danza, pero ya también empezamos a tener acercamientos con otras personas que también son especialistas, como el doctor Alejandro Martínez de la Rosa, es profesor, investigador de la Universidad de Guanajuato, él es especialista en etnomusicología. Ya platicamos con él y está muy interesado en participar en esta investigación que vamos a realizar. Platicamos también con el maestro Roberto Martínez, que es el director del ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato. Tenemos identificados a tres directores de estas actuales administraciones de las casas de cultura, el de San Francisco del Rincón, el de Abasolo y el de Oriangato, que han tenido una trayectoria importante como ejecutantes y como investigadores e informantes de la danza folclórica. También ya platicamos con ellos y también se suman al proyecto. Y también tuvimos un acercamiento con el maestro Raúl Alvarado, del Sistema de Arte y Cultura de Celaya, que también lleva años, más de 40 años, investigando la danza propiamente de aquí de Guanajuato. Entonces, la intención es que durante el año que viene tengamos esta investigación y posteriormente podamos ponerla a disposición de las 49 casas de cultura. ¿Y esta convocatoria que recién presentan? Sí, como parte de las actividades de este Sistema de Fortalecimiento, estamos realizando el primer concurso estatal de danza, identidad y folclor, como parte de las actividades del Sistema de Fortalecimiento a la Danza Folclórica. Vamos a tener cuatro sedes. Iniciamos el día de mañana. Están cordialmente invitados. Ojalá nos puedan acompañar. La primer sede es San Francisco del Rincón, Guanajuato. Iniciamos a las 6.30. Durante ese lapso de tiempo, hasta las 7.45, van a estar participando los concursantes de 11 municipios. Se va a premiar a los primeros lugares de dos categorías. Es la categoría de baile mestizo y de danza indígena. Esa es la primer sede. La segunda sede es en San Luis de la Paz. La tercera sede es a Cámaro. Y finalizamos el 29 en el municipio de Pénjamo. En todos los municipios iniciamos a las 6.30. Y posteriormente, aproximadamente, como a las 8 de la noche, tenemos la presentación estelar de la Compañía Nacional de Danza Folclórica. Así es que hay muchas actividades cerca de los 46 municipios para que la gente nos pueda acompañar. Y, bueno, los que quieran participar, ¿ya no se pueden inscribir o todavía hay...? La convocatoria la realizamos a través de las casas de cultura, para que las casas de cultura eligieran entre sus grupos representativos a quién querían que los representaran. Y a través de ellos mandaron el registro. Ya tenemos nosotros todo el itinerario de quiénes son los que van a participar. Entonces, la invitación es al público. Al público, para que nos acompañen. Sí, va a ser un espectáculo formidable. Prácticamente en todas las sedes van a estar entre 11 y 12 municipios, mostrando contenido netamente guanajuatense. Y posteriormente, la presentación estelar de la Compañía de Danza Folclórica, que es una verdadera delicia. Muy bien, pues va a ser extraordinario. Ojalá puedan acompañarnos. Gracias por esta actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Los invitamos a que se acerquen a su casa de cultura. Y vemos cómo se comporta esto el año que entra, después de que sigue el programa trabajando. Hay que venir a platicar para empezar a dar los primeros resultados. Es que es un programa muy integral, porque también tenemos contemplado que a través del programa de apoyo al migrante se vaya haciendo ensambles pequeños, ensambles de unas cuatro personas, que puedan presentarse también en las casas guanajuato, sí, con las asociaciones de migrantes guanajuatenses, pero con contenido también guanajuatense. Que sepan cuál es nuestro... Sus orígenes, aparte de la tradición. Nuestro fortalecer la identidad. Sí, así es. O sea, muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Vamos con... Que niña, pues ya nos quedamos aquí, porque ya está aquí Pedro Guerra. Vamos a una pausa.